...que tuvo a bien preparar y guiar a sus alumnos. Es propisa la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra mayor confederación. María del Rosario, Portugal Rojas, presidente. Y Marcia Edith Velardo Escobar, coordinadora del Partido de la Paz. En esta oportunidad quiero agradecer profundamente la ocasión que nos ha dado de poder nosotros como Club de Leones Tan Alacronados a nuestro director de esta institución educativa que prestigiosamente lo dirige y tener esa oportunidad de fortalecer la paz en todos los estudiantes. Hoy, con mucha alegría, vamos a hacer entrega a las alumnas que han tenido esas habilidades expresadas y premiadas por tres jurados calificados de TACNA. El segundo puesto a nivel de todo TACNA lo tiene Fátima, que le entrega nuestra presidenta del Club de Leones Tan Alacronados. Fátima... Fátima... Muestra su regalo. Fátima, muestra su regalo. No, sácalo. Sácalo. Sácalo, todo, todo, sácalo. Sácalo. Sí, se merece, sí merece sus habilidades descansadas en Cibibuco. El tercer puesto es para Luz Piñones Cachi y también le trae a nuestro Presidente. Muéstralo, muéstralo Luz. Muéstralo Luz. Muéstralo Luz. Muéstralo Luz. Muéstralo Luz. En esta ocasión, premiar a nuestro profesor que ha dirigido esas habilidades que hoy se están dando a conocer y felicitándolo también por su orientación profesional. Va a ser entrega la profesora Vilmita, que es socia de nuestro club Tango de Granados. Muchísimas gracias, profesor, por esa orientación que ha brindado a Vuelta de San Luis.